La mirada en Julio Algunos hombres también Pero la verdad que se les va la mirada No quiero decir a todos los que están ahí Pero no miren solamente el coro Porque es una cosa increíble Las chicas son todas argentinas ¿Dónde sos vos? ¿Sos argentina? Hay que preguntarle a Julio ¿Dónde sos? ¿Se han nacido a dónde? ¿De dónde estás? Ah, Miami, es un americano ¿De dónde estás? ¿Cómo? ¿De dónde estás? ¿De dónde estás? Cuba Cuba Muy bien ¿Y tú? De España España ¿De Chile dónde es? Madrid también Hay dos, se fue muy bien Ah, trajimos material internas Un aplauso para las chicas, por favor Escoda, viejo ¿Qué pensamos? ¿Qué bailarinas de dónde? ¿Y las trillizas de oro, Marcelo? ¿Dónde está? Julio La mujer ideal para Julio Iglesias La mujer ideal Que vos digas La mujer ideal para Julio Iglesias Vamos a definir a la mujer ideal